Bien, continuamos con nuestro foro, las TIC en la gestión del riesgo de desastres. A continuación nos acompaña el ingeniero Daniel Uceche, coordinador de pronósticos meteorológicos del IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, el cual genera la información y conocimiento para la toma de decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales, así como para hacer pronósticos y alertar sobre condiciones ambientales e hidrometeorológicas que puedan generar desastres. Démosle una bienvenida al doctor Ingeniero Uceche. Bueno, muchas gracias de antemano por la invitación, un cordial saludo de parte del IDEAM. Les voy a hacer una breve reseña acerca de qué es lo que ha venido ocurriendo en este último, en este año y durante, y lo que se espera para el primer trimestre, inclusive el próximo año, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que ha venido ocurriendo, bueno, de antemano para reseñarles que básicamente la oscilación de la zona de confluencia intertropical, que es la zona donde confluyen los vientos alicios del noreste y del sureste, es uno de los factores principales para que el país tenga dos temporadas lluviosas y dos temporadas secas, tal como se ha venido reseñando desde comienzos. Es la más importante migración y es un importante sistema productor de lluvias, es lo más para resaltar que tenemos en el territorio colombiano, especialmente en las regiones Caribe y Andina se presenta estas dos temporadas lluviosas y dos temporadas secas, mientras que en sectores de los llanos, por el contrario, tenemos una condición más bien monomodal, con las lluvias más fuertes esperadas más o menos hacia mitad del año. Entonces, en este momento, pues, para hacer una breve explicación qué es lo que pasa cuando tenemos condiciones frías en el Pacífico Ecuatorial y sus posibles impactos en el territorio colombiano y qué es lo que pasa cuando tenemos, al contrario, condiciones cálidas y el impacto en el territorio colombiano. Cuando tenemos, como en el caso que estamos presentando en este instante, tenemos condiciones frías en el Pacífico Ecuatorial, esto nos produce una serie de cambios a nivel general en el comportamiento atmosférico, en el globo terráqueo, lo que hace que en algunas zonas del globo se incrementen las lluvias y en otras áreas tiendan a disminuirse considerablemente cuando tenemos estos fenómenos, ya sea el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño. En el país, cuando tenemos el fenómeno de la niña, básicamente se traduce con un incremento considerable de las lluvias, lo cual se hace muy evidente principalmente en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y en sectores del Piedmonte Oriental, de la Cordillera Oriental. Mientras que cuando tenemos condiciones cálidas en toda la franja del Océano Pacífico Ecuatorial, en el territorio nacional, por lo general, se incrementan las condiciones cálidas, prevalecen las condiciones muy soleadas e inclusive hay riesgos de incendios forestales. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo con el fenómeno de la niña en estos últimos meses? Se ha notado con este incremento importante de las lluvias, inclusive desde el año pasado, desde finales, cuando comenzó la segunda temporada lluviosa, se incrementaron los volúmenes de precipitación considerablemente en el territorio nacional, condición que todavía estamos bajo efectos de esta situación. El fenómeno de la niña básicamente se inició a mediados del mes de 2010, a mediados de año. Esta situación rápidamente empezó a enfriarse en las aguas superficiales del Pacífico Ecuatorial. Veníamos de una condición cálida, no sé si recuerdan, que a finales del 2009 y comienzos del 2010, tuvimos condiciones bastante calurosas en el territorio colombiano, se dispararon los incendios forestales y esta condición inclusive se hizo presente aquí en la sabana de Bogotá. Tuvimos temperaturas inclusive hasta de 24 grados centígrados como máximas durante este periodo. Pero rápidamente, en el año 2010, prácticamente desde el mes de mayo al mes de junio, las condiciones cambiaron rápidamente en las aguas superficiales del Pacífico Ecuatorial y se empezó a enfriar rápidamente en condición que no había pasado esto en años anteriores. Bueno, por lo menos que hubiera pasado tan rápido. Esto va para adelante. Bueno, perdón, vamos para... Bueno, entonces, aquí vemos una de las gráficas del índice MEI donde podemos observar cómo ha sido el comportamiento de este fenómeno de la niña que ha sido el más fuerte de los que se tengan registro hasta la fecha en comparación con otros eventos que también fueron bastante intensos. Por ejemplo, tenemos los eventos del 54, del 64, del 70, 73, 88 y el presente. Entonces, aquí podemos ver básicamente cómo fue la evolución de este fenómeno de la niña a mediados del año anterior. Fue el fenómeno más fuerte que se haya tenido registro. Vean, los demás fenómenos tuvieron, sí, un cambio de condiciones cálidas a condiciones frías, pero un cambio que no presentó una pendiente tan importante como lo está presentando, como lo presentó este fenómeno que prácticamente en un par de semanas cambiamos de condiciones cálidas en el Pacífico Ecuatorial a condiciones frías. Esta situación se tradujo de la siguiente manera. En el país se incrementaron las lluvias considerablemente, condición que se hizo notorio inclusive durante este año, en el mes de marzo. Aquí tenemos los colores azules, nos indican valores con lluvias muy por encima de lo normal, hasta inclusive un 70% en comparación con los promedios esperados para el mes. Y como pueden ver, gran parte del territorio nacional durante el mes de marzo presentó volúmenes bastante altos de lluvia, principalmente en la región andina, Caribe y en la Pacífica. El mes de abril, pues, cuando teníamos ya la primera temporada lluviosa del año bien definida en el territorio nacional, las lluvias continuaron e inclusive se extendieron a amplios sectores de los llanos y la Amazonia, generando los grandes complicaciones de los cuales ya tenemos conocimiento. Para el mes de mayo, aunque las lluvias tendieron a disminuir un poco en el centro y occidente del país, estas de todas maneras tuvieron valores muy por encima de los promedios en la región Caribe, principalmente en sectores de la Guajira, zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la región andina, principalmente a lo largo de la cordillera oriental, incluido el pie monte oriental de toda la cordillera, donde los volúmenes sobrepasaron los valores esperados para ese mes. El comportamiento de las lluvias en algunas de las ciudades, vamos a pasar esto rápidamente, pero básicamente les cuento que ha sido uno de los julios más lluviosos de los últimos 40 años en la mayoría de las ciudades de la región Caribe. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió este año, perdón, en el 2010, el año pasado, en el mes de julio, en ciudades como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, en la Guajira y en sectores de Cesar, como pueden ver, el 2010 tuvo los volúmenes más altos de precipitación de los últimos 40 años en comparación con los julios anteriores. La región, otros sectores de la región Caribe, pues nos muestran una condición muy similar, valores muy por encima de lo que se esperaba para este mes de julio en la región Caribe. Y la región andina, pues no fue la excepción, también tuvimos algunas lluvias que sobrepasaron los valores en ciudades como, por ejemplo, Medellín, Armenia, Bogotá, a la altura del aeropuerto El Dorado, también tuvimos en Sogamoso, en Ibagué y en sectores de Cúcuta, valores de lluvia que sobrepasaron los promedios históricos de los últimos 40 años. Otra de las ciudades también o sitios que tenemos en registro, por ejemplo, en Tibaitatá, aquí en el occidente de Cundinamarca, en Tunja, en la Virginia, en Risaralda, en San Marcos, en Buga, en Tibú, en Norte Santander y en otro sitio en Piedecuesta. Como pueden ver, todos los valores de este 2010, del mes de julio, alcanzaron valores muy por encima de los promedios de los últimos 40 años. Ya para el mes de noviembre, vean que el mes de noviembre, que todavía estábamos cobijados con la segunda temporada lluviosa el año pasado, también presentó valores muy por encima de lo normal en varias zonas de la región Caribe, en este caso. Otros sitios también de la región Caribe, como por ejemplo Fundación, en Magdalena, en el Cesar, en sectores de la Guajira, con valores muy por encima de los promedios esperados para esa época del año. Ya para la región Andina, también se notó un incremento de las lluvias en la mayoría de las estaciones Medellín, Cúcuta y Bagué, Armenia, Sogamoso y Bogotá, con valores de lluvia que excedieron los valores promedios esperados para esa época. Bueno, aquí para los meses de abril de este año, pues la situación ya estábamos con la primera temporada lluviosa, todavía estábamos con la influencia del fenómeno de la niña y todavía estamos con las aguas frías dominando gran parte del Pacífico Ecuatorial, condición que pues nuevamente nos disparó los promedios de lluvia durante el mes de abril de este año, que también alcanzaron valores que excedieron los valores que teníamos en los últimos 40 años en las principales ciudades de la región Andina y de la región Caribe, como pueden ver. Esta situación, ¿qué nos produjo? Nos produjo un incremento también importante de los niveles de los ríos Magdalena y Cauca. Aquí, por ejemplo, tenemos la estación de Barranca Berbeja en la cuenca media del río Magdalena. También ha sido el valor más alto que ha alcanzado en los últimos 40 años en esta parte de la cuenca media del río Magdalena. Otra estación, la estación Banco en la cuenca media, también alcanzó los niveles máximos de los últimos 40 años debido a la intensidad de lluvias que se registraron. En la estación Calamar, que esto ya es en la parte baja de la cuenca, a la altura del departamento de Atlántico, también los valores superaron los valores promedios para la época. El río Cauca no fue la excepción. Aquí tenemos una de las estaciones a la altura del medio Cauca en la estación La Virginia en Rizaralda. También vemos que estos valores excedieron los niveles esperados para la época. El río Cauca, la estación en Bolombolo, también alcanzó valores muy importantes. Y esta situación, pues, en general nos produjo este mapa de riesgos en el territorio colombiano. Varias zonas que se inundan periódicamente, pero especialmente vean lo que ocurrió en esta temporada 2010-2011. Inclusive las zonas que se inundaban periódicamente alcanzaron a ser mucho más amplias en comparación con lo que se esperaba. Varias zonas de la cuenca media y baja de los ríos Magdalena y Cauca principalmente presentaron valores muy por encima de lo normal. Inclusive a la altura de Caucasia, el río Cauca en algunos tramos cambió su cauce normal, inundó varias áreas. Y aquí podemos ver toda la extensión que afectó la Mojana, el nororiente antioqueño. También sectores del Magdalena medio y principalmente aquí en la cuenca baja del río Magdalena a la altura del departamento del Atlántico donde todavía inclusive hay peligros de afectación y se mantiene la alerta en este instante. Bueno, otra cosa que les quería reseñar es que la inundación alcanzó inclusive 1.642.000 hectáreas este año debido a la intensidad de las lluvias que han sido las más fuertes de los últimos 40 años por causa del fenómeno de la niña que ha sido también uno de los más fuertes de los últimos, pues, de los que se tenga registro. Una de las áreas que se vio bien afectada fue a la altura del canal del dique. Aquí vemos las zonas que mayor afectación tuvieron. Algunas de las fotografías en esta zona del departamento del Atlántico que presentaron niveles por encima de lo normal y todavía se mantienen en amenaza. El río Cauca, aquí tenemos a la altura de Caucasia, en el nororiente antioqueño, nos muestra que la situación, pues, aquí no fue diferente. También se presentaron condiciones bastante peligrosas para la comunidad en general y como les había dicho hace un momento, el río Cauca, inclusive, cambió su curso en algunas zonas, especialmente en el corregimiento de Margento y en algunas zonas también del nororiente antioqueño. Estas lluvias también nos produjeron un incremento considerable de los deslizamientos de tierra, principalmente en los departamentos andinos. La situación más neurálgica, pues, se ha mantenido principalmente en los Santanderes, donde aquí tenemos, de acuerdo con el modelo de amenaza por deslizamientos de tierra corrido en el IDEAM, nos muestra que, básicamente, estas zonas tuvieron una amenaza muy alta por deslizamientos de tierra, ya que las lluvias alcanzaron valores muy altos en esta área del territorio colombiano. Otras zonas, por ejemplo, el eje cafetero, sectores del noroccidente antioqueño, algunas áreas también del departamento de Chocó, a la altura de la serranía Baudó. En Cundinamarca, principalmente, el flanco oriental, lo que queda a la altura del pie de Monte Llanero, algunas zonas también del norte del departamento de Cundinamarca, sectores del macizo colombiano, con incremento de la amenaza por deslizamientos de tierra, debido a la intensidad de las lluvias. Las afectaciones y el total de eventos, aquí los tenemos reseñados. Básicamente, uno de los departamentos que más afectación tuvo fue el departamento de Antioquia. De los 125 municipios que tiene el departamento, 120 fueron afectados por diferentes eventos, tales como deslizamientos de tierra, crecientes súbitas o inundaciones. El departamento de Cundinamarca, de los 117 municipios que tiene, aproximadamente 109 municipios presentaron eventos de amenaza para toda la comunidad en general. Algunas de las conclusiones que ya les he venido presentando, básicamente, pues, el fenómeno de la niña ha sido uno de los causantes principales del incremento de las lluvias desde el mes, desde el año anterior. El mes de noviembre, el mes de abril, como pudieron ustedes ver, tuvieron valores muy por encima de lo normal para esa época. Y, básicamente, los modelos internacionales de pronóstico nos indican que para la situación todavía podría estar con algún impacto por el fenómeno de la niña, inclusive para los próximos meses de este año. Bueno, una de las lecciones aprendidas que nos dejó este fenómeno, este incremento de las lluvias, es que es necesario, pues, tener una mejor articulación de los sistemas de alertas tempranas, ya que debido a esta situación, pues, se notaron algunas fallas. Se notó también que hay que tener un mejor cuidado en cuanto al manejo de los embalses, hay que fortalecer también la red de monitoreo a nivel nacional, tratar de integrar los miembros del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastre, los CREPATS, los CLOPATS, la responsabilidad que, pues, les asiste a las CARS, a la ALSINA, para que estén muy atentos a la situación y el fortalecimiento que se le ha venido haciendo al Instituto Alideal en los últimos años, ya que teníamos, pues, en realidad poca, pues, la planta no estaba lo suficientemente grande como para hacer unos análisis un poco más detallados. La predicción que nos espera para los próximos meses, de acuerdo con uno de los modelos que se corre en el IDEAM, asociados con el International Research Institute de los Estados Unidos, nos muestra que la situación todavía podría estar un poco lluviosa, ¿no? Para empezar, vamos a ver lo que ha venido ocurriendo en el mes de octubre, vean, todavía, pues, teníamos valores de lluvia muy por encima de lo normal en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, mientras que los llanos y la Amazonia, en algunas zonas las condiciones estuvieron más bien cercanas a la normalidad. Noviembre, cuando las lluvias tendieron a acentuarse aún más, debido a la segunda temporada lluviosa del año, pues, nos mostró, nos arrojó valores muy importantes de lluvia que excedieron prácticamente hasta el 70% en sectores aquí en la región Caribe y la región Andina, principalmente, que han sido como las dos regiones que mayor afectación han tenido, especialmente durante estos últimos meses de este año. Algo más seco se presentó aquí en la parte suroccidental del territorio nacional y por ahí muy extraño aquí en zonas del Urabá, que es una área bastante lluviosa, este año, el mes de noviembre, no nos presentó así valores importantes de lluvia, sino más bien unos déficit hasta muy por debajo de lo normal, condición que, pues, es algo atípica para esas zonas del Urabá. Esto es lo que ocurrió en el mes de noviembre de este año y como pueden ver, bueno, aquí tenemos los promedios de precipitación para el mes de noviembre, que es esta columna. Aquí está la precipitación que ocurrió durante el mes y aquí tenemos cómo fue el comportamiento, el porcentaje, si estuvo por encima o por debajo de lo normal en materia de lluvias. Como pueden ver, los valores, los colores azules, las casillas azules nos están indicando que esas ciudades, esas zonas tuvieron valores de lluvia por encima de lo normal durante el mes de noviembre. Aquí lo que podemos destacar, básicamente, por ejemplo, en la región de Caribe, la ciudad de Santa Marta con volúmenes de lluvia hasta cercanos a cuatro veces por encima de los promedios, el río Hacha con volúmenes de lluvia hasta siete veces por encima de los promedios esperados para el mes de noviembre, en la región andina podemos destacar principalmente Neiva que alcanzó, inclusive, dos veces los promedios esperados para el mes y la ciudad de Bogotá que en algunos sectores, por ejemplo, del aeropuerto El Dorado y del centro, tenemos dos zonas de medición, una en El Dorado y otra en el centro de la ciudad, en ambas nos arrojaron volúmenes muy por encima hasta dos veces lo que se esperaba para este mes de noviembre. Esto ha sido lo que ha venido ocurriendo durante este mes de diciembre en materia de lluvias, aunque han habido algunos días secos, principalmente, bueno, el cuatro, el ocho y el nueve, básicamente las lluvias han tendido a mantenerse todavía con bastante intensidad en el territorio colombiano. Hemos tenido algunos días bastante lluviosos, como por ejemplo, los primeros días, los primeros dos días del mes, el día seis y el día siete, cuando las lluvias se generalizaron en el territorio nacional. Estos son los promedios de lo que llevamos hasta este instante en el mes de diciembre. No se ha terminado el mes, prácticamente no hemos llegado ni a la mitad del mes y ya vean cómo están los promedios de las lluvias con respecto a los promedios mensuales para este mes de diciembre. Ya hemos tenido ciudades que han superado los promedios hasta dos, bueno, hasta cuatro veces, tres veces, por ejemplo, la ciudad de Yopal en la Orinoquia. Ya los volúmenes, imagínense, no hemos llegado ni siquiera a la mitad del mes y ya estamos con valores muy por encima de los promedios para este mes de diciembre. Las otras ciudades, por ejemplo, también ya han alcanzado valores por encima del 100%, principalmente en la región andina Bogotá en las estaciones del centro y en la del Dorado también nos han mostrado que hasta este instante pues se mantienen con valores por encima de lo normal y se espera que esta condición todavía se mantenga de acuerdo con los pronósticos que se han realizado en el instituto. Bueno, el seguimiento de los principales ríos, ay, esto ya lo, bueno, esto, esto es lo que está ocurriendo en este instante. Antes veíamos, era cómo fue el comportamiento de los últimos 40 años. Ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este instante en las cuencas media y baja de los ríos Magdalena y Cauca. Como pueden ver, aquí tenemos también la comparación de este, de estos niveles en esta época en comparación con otras, con otras épocas que tuvimos también fenómenos de la niña importante, por ejemplo, en el 2000, en el 2000, en el año 2000, principalmente, que es la línea azul. y en el año 2010, que es la línea roja. La línea negra es la línea, el nivel que tenemos en la actualidad. Como pueden ver, en la cuenca media, el río Magdalena, a la altura de las estaciones de, a ver, a ver, que no alcanzo a ver, de Calamar, perdón, bueno, estamos con valores muy cercanos a las, a las, a los cotas de los años anteriores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la estación, la de arriba es la estación del Banco y la de abajo en Puerto Salgar, Cundinamarca. Entonces, como pueden ver, estos niveles están muy cercanos a las cotas de inundación, que es la línea roja que tenemos acá en las gráficas. Bueno, aquí otra zona, la cuenca media, el río Magdalena, en las estaciones de Puerto Berrío en Antioquia y en Barranca Bermeja Santander, Barranca Bermeja es la de arriba, vemos que ya, por ejemplo, en Barranca Bermeja los niveles en este momento tenemos una alerta roja prácticamente para toda la cuenca media y baja del río Magdalena porque los niveles, como pueden darse cuenta, están ya cercanos a las cotas de inundación en esta zona de la cuenca media del río Magdalena. Aquí tenemos otra de las gráficas de la estación de Plato y cómo ha sido su comportamiento cuando tuvimos otros fenómenos de la niña del 2008 y el 2010. La línea negra es el nivel presente, como pueden ver, ya está por encima, vean, de la cota de inundación en esa zona de Plato Magdalena, condición que todavía, al parecer, se va a mantener inclusive a finales de este año. Bueno, esta es la cuenca baja del río Magdalena en las estaciones de Calamar y en la estación del Banco. Entonces, esta es la del Banco y esta es la de Calamar en el departamento del Atlántico. Como ven, pues la alerta roja se va a mantener y más aún, por ejemplo, aquí en esta estación del Banco que tenemos ya los valores muy por encima de los promedios con serias afectaciones para la comunidad en general para todos los pobladores ribereños. La cuenca alta y media del río Cauca también se mantiene en alerta. En este instante toda la cuenca desde su desembocadura prácticamente ha presentado niveles bastante altos este año. Por ejemplo, esta es la estación de Juanchito en el Valle del Cauca y esta es la estación de la Victoria un poco más al norte. Como pueden ver, pues aquí no hemos alcanzado inclusive, bueno, en la estación de Juanchito sí tuvimos algunos días que los valores estuvieron cerca por encima de las cotas de inundación. Pero en la estación de la Victoria la situación pues se ha tendido a mantener un poco más bien cercana a la normalidad, no ha superado las cotas de afectación, pero de todas maneras es de amenaza para todos los pobladores ribereños. Aquí tenemos algo más explícito de la estación de la Virginia, la gráfica, vean, en Risaralda se ha notado que en esta zona sí los niveles han alcanzado valores que han sido por encima de las cotas de inundación en la cuenca media del río Magdalena. La cuenca baja del río Cauca, ya les comenté que ha estado inundada prácticamente ahí en toda esta zona del nororiente antioqueño, en la mojana Ucrania. Los valores se han mantenido muy altos y la situación todavía va a mantenerse en alerta roja inclusive para finales de este año. ¿Qué es lo que dicen los centros internacionales de pronóstico del tiempo para las próximas semanas y meses? Aquí tenemos la evolución de lo que ha venido ocurriendo en el Pacífico Ecuadorial desde el mes de septiembre hasta el 30 de noviembre y como ven las anomalías negativas, bueno, las aguas frías superficiales del Pacífico Ecuadorial se han mantenido durante los últimos meses y esto se hace evidente condición que nos puede estar generando todavía algunas complicaciones en materia de lluvia como ha venido ocurriendo en el territorio nacional. Esto ha sido la evolución semanalmente de este mes desde finales del mes de noviembre y comienzos de este mes de diciembre en los análisis pues se nota que la franja ecuatorial tiende a estar todavía las aguas superficiales todavía bastante frías condición que al parecer pues no va a tender a cambiar aquí tenemos algunos de los análisis más recientes bueno para hacer el estudio del fenómeno del niño y la niña el Pacífico Ecuadorial ha sido dividido en cuatro zonas cuatro áreas en cada área pues se toman las medidas respectivas de las principales variables meteorológicas para así definir qué situación se está presentando si está calentándose o enfriándose el Pacífico Ecuadorial entonces lo más reciente hasta el día de ayer vemos que en la zona más fría del Pacífico Ecuadorial se mantiene la región niño 3 que es esta zona la roja con valores de temperatura entre cercanos a menos 1.1 grado centígrado pero la región más cercana a la costa suramericana también pues se ha mantenido con condiciones bastante frías eso también nos corrobora lo que lo que les he venido diciendo esto ha sido el trasllegar del tiempo en el Pacífico Ecuadorial aquí a este lado quedan las costas de Australia y Oceanía y a este lado quedan las costas suramericanas esto es lo que ocurre más o menos en una franja entre 5 grados de latitud norte y 5 grados de latitud sur entonces como pueden ver desde el 2011 desde comienzos de este año como ha venido evolucionando tendió a mejorar un poquitico hacia mediados de año calentándose un poco el Pacífico Ecuadorial pero vean que en los últimos meses desde prácticamente finales del mes de agosto y comienzos del mes de septiembre las anomalías se han tendido a acentuar aún más y principalmente durante el mes de noviembre que tuvimos un núcleo cercano inclusive a los menos 2 2.5 grados celsius aquí tenemos la predicción del International Research Institute de los Estados Unidos que es un instituto que agrupa una serie de modelos tanto americanos franceses europeos japoneses chinos aquí tenemos todos los modelos que hacen pues están integrando este esta pluma de posibilidades de que lo que pueda ocurrir en el Pacífico Ecuadorial durante las próximas semanas y meses entonces como pueden ver todavía de acuerdo con los pronósticos la mayoría de la pluma de los modelos nos está mostrando que inclusive hasta el primer trimestre del próximo año podríamos tener condiciones frías en el Pacífico Ecuatorial situación que podría generarnos este año que el final de la temporada seca de finales y comienzos de año no vaya a estar tan seca y soleada como ocurrió a finales del 2009 y comienzos del 2010 entonces si bien es cierto no se espera que vayan a presentarse lluvias todos los días desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo o hasta finales de marzo si es posible que tengamos lluvias por encima de los promedios para esa época del año entonces tenemos que estar preparados no vamos a tener una temporada tan seca y soleada como ocurrió a finales del 2009 y comienzos del 2010 debido a este fenómeno de la niña que continúa en curso aquí tenemos algo un poco más explícito las barras azules nos indican la probabilidad de las condiciones frías en el pacífico ecuatorial las barras verdes condiciones neutrales y las barras rojas condiciones cálidas en el pacífico ecuatorial en términos generales como pueden ver hasta el primer trimestre del próximo año la probabilidad pues se mantiene desde hasta un 51% de que se mantengan las condiciones frías pero ya para el trimestre marzo, abril, mayo se espera que las condiciones tiendan a ser más bien neutrales situación que se espera se mantenga inclusive hasta el trimestre de agosto septiembre octubre del próximo año bueno las condiciones pues se mantienen frías en el pacífico ecuatorial aquí lo vemos que la NOA nos está ratificando esa situación otro de los pronósticos también que nos muestra que la condición se va a mantener bastante lluviosa es lo del centro europeo vean el trimestre diciembre enero febrero nos muestra valores de lluvia muy por encima de lo normal principalmente en el centro y norte del territorio nacional con valores que exceden inclusive los 60 y 70% uno de los modelos del IDEA nos muestra que la precipitación bueno esto ya pasó del mes de noviembre el trimestre noviembre diciembre y enero nos muestra que las regiones caribe andina y pacífica van a presentar volúmenes muy por encima de las lluvias mientras que las regiones orinoquia y amazonia por el contrario presentarán inclusive algunos déficit de lluvia de acuerdo con los estimativos esto es otra de las variables que también en algunos casos nos afecta el estado del tiempo que es la oscilación made in a julian las líneas a café nos muestran las condiciones que no son propicias para el fortalecimiento de las lluvias y las verdes las condiciones que son más bien propicias para las lluvias entonces como pueden ver hasta hace dos días el territorio colombiano que queda localizado acá estaba bajo la fase que nos inhibía las lluvias pero pues las lluvias han tendido a continuar esta es la imagen satelital del día de hoy a las 6 y 45 de la mañana en este instante pues estamos a la expectativa de una zona de baja presión que ha tendido a fortalecerse en los últimos días aquí en el occidente del mar caribe colombiano y pues nos ha generado la mayor cantidad de lluvias en el norte del país incluido el área marítima otros núcleos también de nubosidad han tendido a ascender aquí por el sur del hemisferio pero básicamente pues no se espera que vayan a tener mayor afectación otro de los pronósticos de la NOA nos indica que vean las lluvias pues más fuertes se esperan para esta semana principalmente en las regiones andina pacífica y caribe y aquí tenemos uno de los modelos del IDEAM que nos muestra hasta el 19 de diciembre de este año como las precipitaciones podrían pues alcanzar valores importantes en los santanderes sectores del eje cafetero tolima y hacia el pie de monte llanero a la altura del departamento de meta y cundinamarca otra zona la sierra nevada de santa marta también podría tener alguna afectación importante bueno el IDEAM ha hecho una serie de recomendaciones para tratar de mitigar estas amenazas por posibles inundaciones y crecientes súbitas se recomienda pues básicamente la mayoría de las ciudades del territorio nacional tienen ríos que pueden originar en algún momento dado desastres el IDEAM pues recomienda mantener muy atentos estas áreas estas zonas también todos estos sectores es necesario pues tomar las medidas preventivas desde ya los servicios domiciliarios el sector de vivienda el agropecuario el sector transporte el sector de salud el energético la educación ambiental y las comunicaciones para tratar de mitigar un poco al máximo todas estas amenazas que puedan ocurrir debido a la intensidad de las lluvias y una cosa muy importante es atender de manera inmediata los comunicados y boletines que emite el instituto para tratar de planear reducir y enfrentar los riesgos y emergencias ante la ocurrencia de estos eventos hidrometeorológicos bueno muchas gracias